Bueno, seguimos con más federal, hicimos 10 y 35 de la mañana y ahora llegó el momento de hablar de vino. Porque bueno, estuvimos acá el sábado en el Chalet Rapachuli, estuvimos con la Van Premier de lo que va a ser la Expo Vino 2023 y nos visita su creador, viene, está él acá en el piso, Enzo Amato, ¿cómo estás? Muy buenos días, porque se va a hacer la 12ª edición, ¿no? Sí, sí, buenos días. Sí, ya hace 12 años que estamos trabajando con la Expo, empezamos en el 2011, bueno, se interrumpió por la pandemia, pero siempre fueron interrumpidas las ediciones y bueno, siempre tratando de año tras año poder elevar la vara, ¿no es cierto?, en cuanto a la calidad del evento, en cuanto a la convocatoria de bodegas, de artistas, de público, entonces es un trabajo que demanda varios meses y que bueno, que estamos prácticamente a días del comienzo, así que con muchas gracias. A nada, 4 y 5 de agosto va a ser la Expo Vino, realmente un evento muy esperado, pasa rápido el tiempo, parece que era ayer cuando fue, me imagino que termina, ¿cuánto descansas hasta empezar a organizar de nuevo? No, no, hacemos un impasse, sí, 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 relajamos un toque, igualmente siempre trabajamos en el mundo del vino, porque aparte de lo que es la feria, estamos con una escuela de sommelier, aparecen pequeños eventos de vino, en abril hicimos posadas también, la feria de posadas, es decir, que siempre estamos trabajando dentro del mundo del vino y entonces, pero sí, después es como que la Expo Vino es el evento más grande, más fuerte y necesita como unos días de relax, como para, sí, 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 tomar aire y volver a empezar y ya proyectando a ver cómo se va a venir la edición 13 y con ideas y demás. Y en eso de esto, ¿cuánto tardás vos para realizar un evento así? ¿Cuántos tres meses, cuatro meses? Es que en realidad, sí, claro, a ver, uno dice, bueno, sí, podemos empezar tantos meses, pero también yo ya me empiezo a imaginar en noviembre, diciembre, quién puede venir, quién puede estar, quién viene, quién no viene, qué poder cranear como algo novedoso o trabajar algo como algo nuevo, darle algún detalle que no se hizo el año pasado o las ediciones anteriores, va uno pensando ya meses y meses antes del evento, pero después, dos o tres meses antes ya es como una, no es cierto, es como un piloto automático porque ya tenés las bodeas que vienen, ya somos... Es más rápido después. Claro, somos sede a nivel nacional de una de las mejores ferias de vinos, entonces todas las bodeas como que agendan en el calendario anual de eventos, la Plaza Chaco, porque, bueno, entienden que es una plaza importante, con mucha trayectoria y con una convocatoria, con una de las más convocantes a nivel nacional. Sí, sin duda, ¿no? Aparte la magnitud de lo que es el evento, todo lo que encontrás, entras como en otro mundo cuando vas a la Expo Vino, ¿viste? Porque el año pasado estuvo stand de tatuadores, de barber, absolutamente de todo. Y claro, lo que pasa es que el mundo del vino hace ya un par de años es como que tomó otro rumbo, si bien el vino tiene sus características notables como para que vos puedas disfrutar del vino, pero el vino hoy la comunicación va por otro lado, mucho más descontracturado, mucho más informal, más divertido, se comunica el vino desde otro lugar, no de tantas formalidades ni de tanta sofisticación, sino más bien desde algo mucho más relajado, ¿no? El del compartir, claro. Y que se pueda disfrutar mucho más. Por eso por ahí uno va a la feria y encuentra muchísimas actividades, mucho color, y eso hace que a la gente le guste, le gusta el show, y el vino es lo que rodea. Siempre digo, el vino nos conecta, nos rodea con mucho show en la feria y eso está bueno para curir. Y también lo que hace la bebida, o el vino, es también esto de vos te vas a ver un show y ¿qué está conectado? Te vas a ver un show en Buenos Aires, un café-concert, ¿qué está siempre? Hay un vino. Tomando un vino. Te juntás a una cena, a un vino. Sí, no, o sea, siempre está funcionado, digamos, lo que es la parte artística con el vino. Otro lo que sale es el color, pero el vino es como, le da otro toque. Sí, tiene sex appeal además el vino, ¿viste? Exacto. Y sí que es afrodito, es como medio afrodita, ¿no? Sí, no puede faltar una copita de vino. Podés no tomar, pero una copa de vino te podés negar. Es verdad. Yo soy más el vino blanco, pero no sé si es vino blanco, pero el vino tinto además que el vino blanco, ¿no? No, no, el vino es el vino y tenés, obviamente, depende de la uva y la vinificación, tenés distintos tipos de vino, pero bueno, mientras se tome vino hay que tomarlo como a uno le guste, con hielo, sin hielo, blanco, tinto, rosado, espumante. A mí me encanta el vino blanco y dulce. El dulce. Me pega un sopapo. Pero imagínate, vino blanco y dulce. Sé cómo empiezo a cantar en inglés. Te lleva al diablo, ¿eh? Sí, es rico el vino. Sí, es rico. La fusión. Aparte, ¿cuántas bodegas también hay? Impresionante. ¿Cuántas bodegas van a visitar la expo? Este año y 70. Tenemos, este es el primer año en lo que va de los 12. Sí. Que tenemos sold out ya hace 10 días, que ya no entra más bodegas, ya se convocó. Siempre nos faltaban lugares, siempre tratábamos de tratar de convencer a algunas bodegas que se quieran sumar a la feria, pero hoy hace que la convocatoria hoy tengamos 70 y ya no queda espacio, por suerte, de poder seguir albergando otras bodegas que el día de mañana vamos a ver. Hoy estamos, de todo lo que se ocupa dentro del Centro de Convenciones, estamos como que agrandando espacio, buscando espacio como para poder recibir mayores expositores. Así que la verdad que... Después te va a quedar chico, porque va a tener que ir a un estadio. Y nosotros empezamos en el Amerian. El año pasado explotó, realmente no se podía caminar un sábado, me acuerdo que nosotros estábamos haciendo la cobertura, era impresionante. El año pasado, bueno, también tuvimos un artista internacional, fue Julieta Veneas, es como que sumó mucho también por ese lado, vino mucha gente de Paraguay, de Brasil. Pero creo que este año, en realidad, yo siempre digo, independientemente de los artistas, lo que nosotros queremos destacar es el vino, que es la bebida nacional, que ya por decreto del Ejecutivo ya se declaró de bebida nacional, y además del vino, todo lo que tenga que ver con nuestra gastronomía local. Lograr mayor identidad en nuestra gastronomía local para poder también, no es cierto, turísticamente mostrarla en otros lugares. Y lo bueno es que sacamos Marca País con el evento, que eso también es como un premio a esta trayectoria de Marca País, que significa que también en otros países nos ven como una de las ferias más importantes a nivel vino, a nivel nacional. Y sí, tiene todo para hacerlo. Exacto, y aparte también lo que está bueno es esto, el movimiento turístico, ¿no? También que vengan todos, vengan de Formosa, vengan de Misiones, que vengan de Paraguay, gente del interior que pueda venir. Y aparte, toma, disfruta, vas a... No, ves un show, ves artistas. Y vienen figuras importantísimas. Realmente viene Pampita, imagínate, la gente está loca porque amamos a Pampita, bueno, viene Banda 21, va a estar los Totoras. Virginia, la ex bandana. Exacto, sí, sí. Lo que por ahí me sorprendieron los comentarios en redes es que a Pampita la quieren mucho, las mujeres, la aman las mujeres a Pampita. Y por ahí no suele suceder tanto que tantas mujeres amen a otra mujer figura, ¿no? Sí, la amamos. Pero como que Pampita es muy, ¿no? Así que va a tener mucho público, más mujeres que van a ir a ver a Pampita. Aparte es divina, es simpática, empresaria. Qué sorpresa, ¿qué hará Pampita? Porque todos decimos, ¿qué va a hacer? ¿Va a desfilar? A mí va a ser presente, va a ser presente, ¿qué va a estar haciendo? Algo va a ser, pero tenemos ahí unas perlitas que van a suceder en la noche, que no tienen nada que ver, que yo lo vaya adelantando. No, 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 es sorpresa. Vierte vaya, viernes 4 y sábado 5. ¿Qué día va a estar Pampita? Va a estar el sábado. El sábado, bien. El sábado, bueno, y después todas las, bueno, después el viernes está... ¿Los Totora? Cierra el día, cierra la noche, los Totora y el sábado cierra Banda 21. Por favor. Y Virginia, ¿qué día está? Virginia está los dos días. Los dos días. Claro, va a estar ahí poniendo música. Va a estar como... Virginia también. Sí, sí, sí. Artistas de circo también habían el año pasado, ¿no? Siempre está, sí. Siempre hacemos como un espectáculo circense, shows. Ay, sí, es re lindo. Me faltaría yo de transformista, papi. Y bueno... Vaya buenísimo. No, se puede... Mandamos ya archivos, por supuesto. Yo tengo un elenco, todo transformista. Ah, bien. Podemos hacer un espectáculo. Obvio. Se puede armar algo. Totalmente. Por supuesto, tiene que estar, ¿eh? Bueno, sería genial todo. No puede faltar. Por supuesto, ¿cómo va a faltar Lola? Me muero. Qué lindo. Me encanta. La gente también. Y que la gente vaya. Que vaya, que disfrute. Sí, sí. A tomar algo. Sí, la gente va a ir. Sí. Aparte es muy bueno el ingreso, cómo son los controles, todo. La verdad que muy igual. Bueno, y este año estamos queriendo implementar conjuntamente con la municipalidad, hacer un trabajo en conjunto del conductor responsable. Está bien. Que bueno, eso está buenísimo. No apagar el ingreso al conductor responsable. Se le da un precinto, obviamente. De conductor responsable. Está muy bueno. Va a tener agua, un voucher para tomar un trago sin alcohol, gaseosa también free. O sea, es que como que de alguna manera también lo premiamos, no pagando la entrada, podiendo ver el espectáculo. Exacto. Siempre hay un conductor asignado, ¿viste? Sí, es por este tipo. Eso sería el yo, pero bueno, en este caso no podría hacerlo, pero siempre hay alguien que no toma. Sí, sí, sí. O alguien que dice hoy, bueno, o si van los dos días, uno tomó un día y otro tomó un día. Exacto. O se tuvo un negocio. Ahí está bueno. Ahí el negocio. Exacto. Yo no sirviría para eso. Bueno, qué bueno que implementen eso, ¿no? Sí, sí está bueno. Bueno, me parece que algo de tomar conciencia también un poquito con respecto al vino, al alcohol, a ser conductor en el momento de, claro, a la hora de conducir y que por ahí o si, ¿no? De última que se puedan ir en remis, en Uber. Sí, está bien. Tengo el tío que está tal Uber acá instalado. Sí, sí. Moto Uber también. Está bueno. Sí, está bueno. Que estén más seguros y que también puedan ir a disfrutar también y que no haya problemas después para salir de... Ya, para no estén pensando cómo regresar. Claro, o sea, que está bueno eso como para ir más relajado en ese sentido. Bueno, esperamos. Seguro que el tiempo acompaña porque el clima del año pasado hizo medio calorcito. Estuvo lindo el año pasado, ¿eh? Sí, raro. Estuvo medio raro. Ni vi todavía el pronóstico. No, no vimos ninguno, pero seguro. Yo soy medio que tampoco soy medio. No, está bien. Que se sorprenda. Si vas a estar ahí adentro, que lo demás no importa nada. Por supuesto. Bueno, Enzo, muchísimas gracias por visitarnos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, por supuesto que Norte Grande Federal también va a estar acompañando y va a estar ahí presente, haciendo toda la cobertura de lo que va a ser esta gran fiesta nuevamente. Bueno, pero no te vas a ir sin que antes el tarot llegue a tu vida. Cualquier cartita que queda de abajo del medio de la que vos que deseas. Vamos con la primera. Vamos con la primera. Muy bien. Vamos a ser pedito. Vamos con la carta 76. Parece que no, pero no te asustes, ¿eh? Mi amor, esa es la carta de Rimón, se llama, ¿sí? Dice negativo, pero no te preocupes, no es nada malo, porque por el tiempo hace como que... El número 76, le digo ahí al director. Bueno, esta carta, mi amor, representa un tipo que... Si vos ves la imagen, representa a esta vez, se puede ver la pantalla. Vos representas a este hombre muy energético. Ya sale la electricidad, la energía que tiene. Sí, mira lo que... Ya está con mucha... Ya está acelerado. Está eléctrico. Está eléctrico, está acelerado, está manejando, manejas todo un grupete de gente, no es fácil. Y se ve un tipo que viene cosas muy lindas. Ya, te vienen cosas muy lindas, puertas que se te van a abrir para el año que viene. Es un tipo que estás pensando en todo momento ya cosas para el año que viene o para allá, para 2025. Son un hombre muy, muy power. ¿De qué si no sos vos? Tauro. ¡Ay, Dios mío! Tauro, mira, mira. Sos muy central, muy terrenal. No te comes ni una, así como... Y encima se te mete algo en la cabeza y no vas a ver. ¿De qué fecha sos? 16, malo. Dele 76. Mirá, 16. Sí, 16. ¿Viste? Y lo que también presenta esto es que vos sos muy terrenal. No estás pensando... No te subís a un humo, no te... Nada. Vos estás ahí. O sea, vos sabés lo que estás haciendo y como... Bueno, acá vamos. Vamos caminados. Muy bien, ¿eh? Bueno, y este evento de este año, papito, muy bueno. A romperla. Muy bueno. Va a ser éxito. Éxito, éxito. Muy bien todo, así que... Éxito asegurado, ¿eh? Y para aquí viene, muy bien, sí. Éxito asegurado. Espectacular, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Gracias. Mucho éxito. Te vas con buenas vibras, ¿viste? Qué lindo. Te vas con buenas vibras, ¿viste? Te vas con buenas vibras, ¿viste?